Oye, a Tala Sarmiento, a Tala Sarmiento acaba de confirmar a través de sus redes sociales que demandó a TV Notas, no lo sabíamos, no sabíamos eso. No, no sabíamos. Ayer le dio una entrevista a Anita la más bonita y decía que ya no quiere volver a contar chismes, que ya está pensando en hacer perfumes. Perfume de Gardenia. ¿Hacer perfumes? Sí. ¿De botellita? Sí, eso dijo. Ah, pues qué padre, le va a dejar más. Le va a dejar más. Bueno, dice. A la opinión pública y estimados colegas de los medios, a mediados del año 2019 decidí ejercer acciones legales. Fíjate, desde el 2019 está la demanda contra grupo editorial Not Musa, responsable de la publicación semanal de la revista TV Notas. Dicha decisión nació de la necesidad imperante de frenar un acoso mediático del que fui víctima durante un año y medio. Por parte del Semanario de Circulación Nacional, a través de constantes notas en sus ediciones impresas y digitales, TV Notas publicó información durante el periodo del 2018 y 2019 de forma desmesurada, llena de imprecisiones, calumnias, falsedades y hasta burlas. El cúmulo de reportajes publicados sobre mí a nivel profesional y sobre todo en el terreno de lo personal vulneró mi seguridad, quebrantó mi integridad, obstaculizó mis oportunidades laborales, entorpeció y derrumbó negociaciones económicas, intentó romper mis relaciones familiares y, lo más importante, desequilibró mi salud mental al grado de llevarme al consultorio de un psiquiatra. Su pretexto de estar ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, la revista TV Notas abusa del mismo como si éste le otorgara un cheque en blanco para desde su posición de poder humillar a nivel profesional y personal a una figura de manera pública, sólo por el hecho de que es una persona con un trabajo público. Esto es inaceptable. Escudándose en dicha evasiva indefendible, me hicieron víctima de una persecución y hostigamiento mediático insoportable. Hoy puedo ponerle pruebas a ese abuso de poder que me generó un gran desequilibrio y costos emocionales enormes por haber estado sometida a agresivas dinámicas. Y, bueno, después firma el comunicado. Hay más de este comunicado. Ok, yo aquí me di a la labor de buscar exactamente, porque ella no explica qué es lo que dijo TV Notas que hizo que ella demandara, ¿no? Aquí van. En esta portada dice, Ni tan triste de que Patty la corriera. Atala Sarmiento negocia con Televisa un sueldo de 50 millones. Ay, eso también está muy jalado en los pelos, ¿verdad? Pues el programa en el que estuvo no tenía tanto, ni Origel ganó eso. No. Y además, este, entonces esta es la negociación que dice que tal vez se le tumbó, ¿no? Porque le aumentaron y porque lo exageraron. Ajá. Luego dice, Atala ya no puede costear los lujitos de su galán. Ya no le da la vida de rey. ¿Ok? Sí. Su marido. Luego hay otra que dice, además de mantenido patán y violento, el marido de Atala, déjame quito el cintillo, el marido de Atala la jalonió, la zarandió y la lastimó hasta que ella tuvo que abandonar un evento. Ok, hablan de violencia doméstica en esa portada. Y luego dice, las apariencias se engañan, aunque Atala Sarmiento perfecta, Atala Sarmiento resulta que su marido está con ella por dinero. Pero, y cuando no lo hace, y ya, bueno, no, no está la continuación de la nota. Pero, bueno, eran cuestiones muy personales, ¿no? Como que le gusta mucho a TV Notas sacar de que la chava mantiene al galán, ¿no? También ahora con Edith Márquez. Sí. Le están haciendo, se la están aplicando igual. Sí, siempre es o salida del clóset, o novio mantenido, o marido mantenido, o no, no, no. Siempre son como muy, es como donde se mueve TV Notas, ¿no? Es como su línea editorial. De pasada nos enteramos que Luis Miguel llegó borracho al concierto. Eso pasó hace mucho. Ahí estaba en la portada. Sí, del 2019. Oye, entonces, ahí están, esas son algunas de las notas que la revista, que hoy se dice, hoy en la mañana, Gustavo Adolfo Infante dijo en primicia que TV Notas va a cambiar de dueño. Ah, sí, claro. Entonces, este dueño que venga, pues, va a heredar las demandas, las, todo. Atala va a tener que vérselas con las nuevas administraciones. Con los nuevos dueños. Este, y pues Atala Sarmiento dice que lo revela porque se filtró esta información, que supongo que a lo mejor, pero ¿quién la dijo? ¿Quién dijo que había demandado a TV Notas? Ella los demandó desde hace cuatro años y apenas se sabe hoy, ¿no? Esa es la explicación de Ata Sarmiento. Pues, con todo mi Ata. Pues, sí, a defenderse, ¿no? Pues está defendiendo. La dignidad y el trabajo y todo. Y por eso se iría de aquí del país. Ah, pues, que porque le dieron una propuesta laboral al marido. Ah, mira, ahí está el mantenido que decía TV Notas. Al contrario, ahorita al marido le va increíblemente bien laboralmente. Pues, porque ella tiene cuánto que no trabaja, ¿no? Ay, aparte, a ver, si tú no vives ahí, si tú no ves las cuentas bancarias de ellos, ¿cómo puedes asegurar que sí era un mantenido? O sea, es que ese es el problema de la revista, ¿no? O sea, y en su cara, en su cara TV Notas. A los nuevos de TV Notas. A los nuevos, a los becarios que no saben ni quién es quién. A los que se van, la libraron con que ya no tienen que preocuparse, pero a los nuevos sí. Claro. Oye, deberían de volver a contratar a Matilde Obregón. A Matilde Obregón. Es una fregona. Sí. La mejor etapa de TV Notas fue con Matilde Obregón. ¿Qué notas? Se aventaba, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Correcto. Oye, vamos con esta lamentable noticia que se dio el día de ayer, que es la salud de Daniel Bisoño, ¿no? Daniel Bisoño, pues, estuvo este fin de semana en terapia intensiva. Según la información del director de TV y Novelas anoche, ya salió de terapia intensiva, ya está en terapia intermedia, ¿no? Y entonces, pues, el Pati Chapoy ayer en su programa de Ventaneando, ella dio una explicación amplia y sobre todo muy detallada, ¿no? No guardaron nada, porque pudieron haber dicho, tiene un problema de salud serio y no va a estar. Pero no, explicaron que eran varices en el esófago. Eso fue lo que dijo Pati Chapoy. Y inmediatamente los doctores, que luego están en redes sociales, que son tiktokers, que son youtubers, empezaron a subir videos respecto a esto, pero en realidad puede haber muchas, muchas, muchas razones. Entonces, ahora sí que esta enfermedad tiene que ver con muchos factores y no puede ser uno solo, ni pueden ser varios, puede ser uno, puede ser todos, puede ser ninguno. De hecho, para eso a él lo van a someter a muchos estudios durante toda la semana e ir descartando enfermedades, ¿no? Que tenga que ver con el páncreas, con el hígado y con toda esta cuestión. Entonces, a ver, siendo absolutamente respetuosos, como lo hemos sido siempre con cuestiones de salud de las personas, lo único que podemos desear es que Daniel Bisoño se recupere, ¿no? Exacto, no hay mucho que comentar más que le vaya super bien, que salga pronto de esto. Que se recupere, que por supuesto, dejar de especular que si es esto, que si es aquello, eso no va a ayudar, no nos va a hacer ni mejores personas, ni mejores youtubers, entonces ni nos va a dar más vistas, ni nada por el estilo. Lo único que deseamos es que se recupere Daniel Bisoño, de verdad, de corazón lo decimos, porque además a mí me cae muy bien. Puedo diferir en muchas cosas a veces, ¿no? Podemos estar en otra opinión, pero eso no significa que a mí la verdad me cae muy bien Daniel y le deseo lo mejor de lo mejor. Iden por dos. Sí, simplemente. Y esperamos que pronto estén ventaneando, que pronto lo podamos ver ahí totalmente recuperado al muñeco.